buenas tardes gente cica qué tal estáis hoy voy a limpiar la cocina es domingo así que puede que haya algún niño por ahí estoy con los cascos porque estoy escuchando un vídeo y bueno luego me los quitaré porque me olvidaba quitármelo lo suelo llevar muchas veces y así estoy como más concentrada lo que estoy haciendo en el anterior vídeo una chica me comentó que no le gustaban los vídeos con el sonido natural del vídeo es decir con los ruidos de lo que hago y tal que es mejor que ponga música o voy hablando sobre el vídeo me gustaría me dijerais a ver qué os parece o quizás si pongo una encuesta en comunidad para ver así como las estadísticas de cómo os gustaría más porque ahora como los niños están en el colegio puedo hacer los vídeos de limpieza con el sonido en silencio de lo que voy haciendo en modo asmr pero sé que mucha gente que esto quizá no le gusta porque igual están viendo los vídeos mientras hacen algo porque yo también pues como veis estoy escuchando algo mientras yo estoy haciendo algo entonces no puedo estar mirando la pantalla todo el rato entonces los vídeos que son así de sonido natural sin música y sin nada de fondo son más para mirar el vídeo que para escucharlo entonces bueno como me gusta también tener en cuenta a ver qué os gusta más y que no me gustaría que me dijerais que os gusta más con sonido natural con música o que ellos vaya contando cosas ayer sábado creo que era día 11 era día festivo en bélgica un festivo nacional que es como el fin de la primera guerra mundial me parece que fue en un 11 de noviembre y aquí pues se celebra y no sé si fue algún día de libertad de bélgica o alguna cosa así el caso es que es festivo aquí entonces era como que teníamos plan de ir ese día a comprar el lavavajillas o a mirarlo o a ver qué infraestructura nos hacía falta de tubos y cosas también para comprarlo porque están cerca la tienda donde queremos comprar lavavajillas que se llama electro de pot y el stock américa que es donde venden es un tipo de ferretería muy grande que tiene de todo pues está muy cerca están en el mismo polígono digamos no sé cómo se llama esa zona bueno es como un polígono industria porque tiene tiendas también y fábricas y empresas y cosas así hay como muchos muchas empresas grandes ahí bueno el caso es que estaba todo cerrado estaba todo cerrado fui a mirar incluso y porque como era sábado fui a llevar los niños al fútbol y a la vuelta pase por ahí y fui a mirar y estaba todo cerrado así que lo dejaremos para la semana que viene porque entre semana como rasis sale de trabajar cuando ya han cerrado los comercios pues no podemos ir a verlo los dos y para cargarlo en la furgoneta y tal pues sola como que no puedo así que bueno sigo con mi lavavajillas chiquitito que ya veis que le meto pues vasos sobre todo cosas pequeñas cubiertos y algún plato de postre y lo que voy haciendo pues lo pongo un par de veces al día para quitarme pues alguna cosilla del fregado pero bueno casi todo lo tengo fregado a mano porque ahí no me cabe el plato grande algún plato grande sí que me ha entrado o sea no puedo poner muchos pero tengo que tumbar un poco para un lado cazuelas no caben sartenes y como somos muchos también pues tendría que poner para meterlo todo todo en lavavajillas tendría que poner como tres pero tarda mucho no sé si tarda una hora o una hora y pico entonces claro a veces lo pongo por la mañana lo primero que pongo las tres máquinas a funcionar que siempre os digo la vajilla la secadora y la lavadora y mientras voy limpiando y haciendo otras cosas pues cuando termina las vajillas pues pongo otro pero hoy como quiero dejar la cocina limpia pues voy a hacer lo de la vajilla si quiero probar una cosa que me habéis dicho también en un comentario de un vídeo anterior hace tres vídeos creo que es o sea la anterior era de la estantería el otro anterior era del baño hace tres vídeos que hice una limpieza general de casa después de las vacaciones de los niños y creo que en ese vídeo probé no sé si es exactamente pero creo que sí que probé el líquido rosa para limpiar los fuegos de la cocina y luego como vi que no había salido muy negra la galleta probé un líquido que suelo usar yo que es de faberlic que es un limpia hornos y una chica me comentó que el usará en esa parte que tengo ahí detrás del grifo si lo veis que está como negra la silicona la junta entre la pared y la encimera me dijo que lo echará ahí para ver si quitaba los negros así que voy a probar no sé si me decía exactamente que usar el líquido rosa el pink que quizá es más fácil que lo conociera porque de faberlic es como una empresa no sé si es rusa o de por ahí ucraniana o de algún país por ahí qué que no es muy conocida entonces si me decía por el este rosa también me dijisteis en algún comentario que la crema está rosa se usaba mucho para por el acero inoxidable así que lo voy a echar en el grifo y en el fregadero en el bote sé que tengo para los cubiertos y todas estas cosas que tengo acero inoxidable pues para ver si le saca el brillo y lo que es la parte está que me habíais dicho de la goma que está negra que yo creo que está negra de la humedad o sea que es como moho intenté quitarlo con lejía porque otras manchas de moho de paredes y tal se quita muy bien con lejía pero la silicona no es como que se tiñe por dentro no sé yo creo que la voy a tener que quitar y poner una nueva pero bueno como me lo habéis aconsejado lo voy a probar pero voy a probar en la mitad de la cocina con la pasta esta rosa y ya le voy a dar a azulejos y a las juntas también entre las baldosas y luego en la otra mitad de la cocina voy a probar con el limpia hornos que que usé porque no sé a qué líquido se refería de ese día a ver limpia hornos yo creo que es un quita grasa no sé yo si para esto de la junta no sé no lo veo pero bueno voy a probar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y también lo voy a dejar actuar. O sea, voy a hacer el mismo procedimiento. Lo pongo con la esponja, lo dejo actuar unos 10 minutos, luego le froto con el nanas y lo quito con la galleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 el caso es que como veis ahí en la huella si que sale negra o sea, si que saca negro de lo que es la goma de la silicona pero no pero no del todo o sea no por mucho que le frote parece que es que como que se mete dentro de la silicona y eso ya no hay forma de sacarlo no sé si alguien por ahí se sabe algún truquejo para esto o la cambio ya está o igual en vez de cambiarla le puedo echar algo por encima también no sé alguna capa fina de silicona y pasarle así con el dedo también podría hacerse así yo es que esto no lo he hecho nunca a ver si alguien sabe por ahí es que mi cocina no tiene ventana no está en el centro de la casa y no tiene ningún tipo de ventilación entonces creo que es por esto que que salen estas humedades en las gomas bueno aparte de que porque está ahí en el fregadero y se aplica mucho agua y luego pues que no se seca porque no tenemos ventana entonces quizá la única solución que tengamos después de vez en cuando pasarle un poco de silicona por encima porque a ver si la voy a sacar y la lío a ver si la quito yo no sé la verdad y mi marido tampoco es de siliconas lo que nunca he visto le gusta el tema de martillo y maderas y montar cosas y tal pero el tema de siliconas fontanerías y electricidad y estas cosas no nos hago lo que tenga mucha experiencia vaya Chau! Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!